Descubre qué quiere decir Hande Ersel y el equivalente a su nombre en español. Seguramente muchas veces te hayas preguntado qué quiere decir el nombre de tus artistas turcos preferidos y hoy te vamos a contar qué quiere decir Hande Ersel, su significado y hasta su equivalente a nombre español. El nombre Hande Ersel es de origen turco y su significado exacto no es conocido. Sin embargo, Hande es un nombre femenino común en Turquía y suele ser asociado con la belleza y la sensibilidad. Ersel, por su parte, no es un nombre común y su significado no está claramente establecido. El nombre equivalente a Hande Ersel en España En España, los equivalentes al nombre Hande podrían ser nombres como Andrea o Ana, que son similares en su sonido y son nombres populares. Por desgracia, Ersel no tiene traducción. En cuanto al temperamento de las personas que llevan este nombre, se cree que son personas sensibles, carismáticas y con un gran sentido estético, algo que sin duda define claramente a la actriz turca que tiene una sensibilidad especial con el arte, llegando a pintar cuadros como forma de evasión ante el duro trabajo. Son creativas y les gusta expresarse a través del arte, la música o la literatura. También son personas amables y comprensivas con un gran sentido de la empatía. Esto lo hemos podido ver en la amable forma de tratar a los periodistas de Hande Ersel. Sin embargo, también pueden ser un poco tímidas y reservadas en ocasiones. Cabe mencionar, que este tipo de características y personalidad son generales y que cada persona es única y diferente. No se puede generalizar sobre un grupo de personas con un mismo nombre. Aunque cada persona es diferente, ha quedado claro que en este caso concreto, todas las cualidades de Hande Ersel han dado en la diana ya que ella es una persona creativa, amable, cariñosa y muy empática, rasgos que sin duda definen a la protagonista de Low Fishing the Air. El próximo trabajo de Hande Ersel Tras una dura enfermedad de su sobrina Mavi de tres años, Hande se tomó un descanso que ha culminado con la firma de un contrato para interpretar Two Strain Years, una nueva serie junto a Burak Deniz, otro actor que es un viejo conocido ya que en el pasado interpretó a Jack junto a nuestra querida Hande. Dang. Tipeando se tomó un Burak Deniz